Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de el siguiente partido, acá en el grupo G Partidazo el día de hoy, un partido que va a estar seguramente lleno de emociones Vamos a poner el nivel regular también, que va a presentar este juego, va a ser unas emociones impresionantes Como es el clásico entre Bélgica e Inglaterra Vamos a sacar el respectivo papelito, se jugará con cada equipo, un tiempo de 25 primero y luego un tiempo de 20 Con el otro un tiempo de 20 y el otro un tiempo de 25 Vamos a sacar el equipo del que salga Corremos el papelito, ya una Panamá clasificada, estos dos potencias, estos dos de modestos Se juegan la clasificación, nos toca con Bélgica Bélgica que tiene chance, Bélgica Bélgica que será el rival de Inglaterra Entonces hoy le toca jugar de local a los belgas Recordaros que ayer México desgraciadamente quedó fuera de la Copa del Mundo Una triste noticia para los mexicanos Pero bueno, esto sigue así, vamos con el video Entonces vamos a comenzar con el partido Aquí tiene la formación de Bélgica, la formación mandada por el gran Roberto Martínez Hoy tenemos varios jugadores aquí, vamos a ver cuál es la formación oficial Sale Lukaku, Kevin De Bruyne, Hazard, Wixel, Fellaini, Raja Nainggolan Bermailen, Bertongen, Kompany, Alderweire La misma línea de fondo Y también a Courtois, esa es la formación del equipo belga Que se juega la clasificación, hoy o nunca Inglaterra sale con Harry Kane, Dele Alli, Sterling, Henderson, Milner, Bardi Rose, Jones, Cahill, Bertrand y Johar Milner que sustituirá a la lana No haya ninguno expulsado en este partido No, no haya ninguno expulsado No hayan expulsado a ningún jugador No, porque me ha pasado con Ya que me pasó con Brasil No van a pasarnos con Bélgica Ni con el otro equipo No, no nos hayan expulsado a ninguno Hazard, Lukaku, Kamen Malen No No hayan expulsado a ningún jugador No Va a empezar entonces este partido de partidazos A no ser que vamos a escoger el estadio Vamos a jugar en América Ok, en estos estadios Vamos a jugar en el Domorumbi No, en el Domorumbi no En el estadio En el estadio Urbano Caldeira Bélgica Bélgica ante Inglaterra Acá en el estadio Entonces Urbano Caldeira Bélgica-Inglaterra Por el pase a los octavos de final Se disputa un partido Importantísimo para los delgases Para los ingleses El equipo de Roberto Martínez Que no viene de hacer algo Bueno, viene de ganar por un gol Mientras frente a Inglaterra Viene de hacer una muy buena copa Pero Bélgica puede cobrar vida Con sus goles Con sus jugadores Con su guardameta Con su defensa Es un buen equipo Los belgas Son un equipazo Pero Inglaterra puede hacer historia También en este partido Un partido de titanes De titanes Signo de Inglaterra En la ciudad de Inglaterra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí tenían el himno de Inglaterra, Bélgica no tiene himno Va a comenzar entonces, sin embargo el partido Após el estadio urbano Caldeira, Roberto Martínez manda a Portuá Suena baja a Kompany, Bermal en Alderweire, Vibentongue Media cancha, Nainggolan, Witzel, Zolaini Adelante Hazard, Lebron y Romelu Lukaku La Inglaterra sale con Joe Hart en la puerta Waijil Jones, Bertrand Jones, Zolzona Baja, Henderson, Milner, Barney Adelante Kane, Sterling y Dele Alli La formación que manda el equipo inglés va a empezar el partido Comienza el partido, comienza el partido acá en el estadio urbano Caldeira Bélgica se juega hoy o nunca a la clasificación directa con Panamá Volví al defensor, saque de banda favorita A ver con Jim, Hazard, Hazard, Sterling Sterling, sigue Sterling, Sterling Sterling va, sigue Sterling, no puede Sterling Recupera Witzel, se le da la bola Saque de banda para quien? Para Inglaterra Brian Bertrand, ahora Mike Witzel De pecho para Hazard, Hazard no puede, trece, pero fuera Barney, Barney, Sterling, como Sterling? Sterling, rechaza, Bertongen Otros saque van a ver con Brian Bertrand, Barney Jamie Barney, Bertrand, Hazard Barney, no puede Barney, Vermaelen Lainggolan, este es Hazard, Hazard, Hazard Hazard tiene a Kevin De Bruyne De Bruyne, De Bruyne, de Bruyne Espectacular, rechaza el defensor Va a buscarla aquí, sin embargo Kevin De Bruyne Milner, 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 sigue Milner, va, Sterling Que puede clasificar después de muchos años de no clasificar Creo que desde el 98 no clasifica Inglaterra Más o menos, oh, 2002, oh, esa canción falta de 90 Pero no quita nada largo, pero debe de alguien Harley Kane, si no puede, company Delaine, Delaine, hace Delaine, Delaine con el servicio, Hazard Hazard, De Bruyne, De Bruyne De Bruyne tiene, De Bruyne tiene Alder Bader, Hazard tira, Hazard tira Hazard, otra Hazard de juego Una gotita cerca Que remate de Hazard Que jugadita de, de entre Bertongen Y Hazard Remate colocada de cerca Harp veo paralizado No puede hacer un gol Impresionante Sin embargo Harp, va por a John Harp Phil Jones Jones que no puede, recupera Lukaku Y tiene el primero, y tiene el primero Lukaku, 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 Lukaku Gol 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 Jika Tome Mono Kaku Llegó de pierna a izquierda Remate cruzado al fondo Al fondo del marco del guardameta John Harden Definición de crack Definición de leyenda Definición de crack Como vuelvo a decir y repetir Se barrió sobre Jones Nunca hubo falta Lukaku fue Y fue y definió cruzado Al segundo palo en Bélgica Bélgica Se está metiendo a la siguiente ronda Bélgica 1 Inglaterra Suero Entonces se van a recuperar las acciones Acá en el estadio En el estadio Urbano Calera Milner Harley Kane Anderson Jordan Henderson L.L. Allen Allen no puede Delaney De Bruyne Delaney no puede Milner Milner De Bruyne Delaney 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 Henderson La barrera de Delaney Pero se falta No hay gola mettera Sin embargo Lukaku Lukaku Hazard Hazard que ha notado Vales goles con Lukaku Melvin No hay solo uno Si solo uno Lukaku Es el autor del único Golly El primer goy Segundo ganó Lukaku Wixen Va de Bruyne De Bruyne En servicio Lukaku Tiene Hazard 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 Bertrand Ryan Bertrand Bertrand Lukaku Lukaku Barria Potente Que buen servicio Oscar Sterling Si es que no llega El defensor Alfaí Uy Ufaí Barria Potente Es el Ailey Una plancheta Sobre el capitán Ahí tiene un líder A favor de Inglaterra Que se cobra allá Jones Miller Miller para Henderson Ya en ese momento Vamos a terminar De guardar Bélgica Vamos a empezar Por Inglaterra Alder Bader Alder Bader Alder Bader Alder Bader Esta es la última jugada Inglaterra De Bader Café Laine Lukaku Lukaku Fuera Hazard Lukaku Lukaku Esa era la última Esa era la última jugada Con El equipo Vuelga Vamos Con el equipo Inglés En cuanto Que dije Aquí Vemos jugado Una vez Nada más Este es Sterling Mas Sterling El rápido Sterling Que velocidad Sterling Sterling El centro Un envío Puede llegar Sterling Oye Sterling Lo pudo Exacto Llevan a favor De Inglaterra A probar Beltran Barbi Barbi Este es Barbi Barbi la tiene Barbi para Sterling Sterling le gusta definir Así Sterling Le va a pegar De chilena No le pegó Bien No le pegó Bien Creo que fue James Wiener Para ver Para ver La repetición Termate Bueno El caso Es que el hombre Le pegó Que bella Tijereta Pero la bola Se va Totalmente Díaz Hay saque De fuerte Y bajador De vuelo Va a tomar Por su Tranquilamente Juega Con todo Verbalen Verbalen Que la tiene Verbalen Para Vertongen Bélgica Gana Y Bélgica Se está metiendo Al hospital De final Hazard Hazard Bélgica Perfecto Es Milner Milner Que la quiere Milner 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 Company Fela In Inventona Que se dio Invadida Por el grupo De Costa Rica La vez pasada Lukaku Jenderson Atrás Milner Milner Para Kane Harry Kane Harry Kane Sigue Harry Harry que va Harry que va Harry mete el centro No hay bueno cabezazo Cortó atento Tibor cortó Atento Atento Tibor cortó El gran arquero De Bélgica Atento Este es Milner Milner no Pudió Felaimi Yuka De Broin A De Broin Puede ser el segundo Para Bélgica De Broin Barrida De Harry Kane No hay falta Que eso se recupera Este es Dele Alli El Alli La paso mal Se recupera El mar de Inglaterra No hay pase Felaimi La recupera Felaimi Para Wixxel Wixxel pasa bien Mi facto la tiene Opa Servicio Hazard Gol 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 Bélgica Aparece en Fázar Dobleto para él En la Copa del Mundo Remate Al segundo Palo Cruciló A John Fázar Que servicio Que servicio De Que error Que metimos Atras Se la pasamos mal Al compañero La recuperó Felaini Y bueno Inglaterra Parece que Se le está yendo Esa gran oportunidad De clasificar Después de El año 98 Que viene Una gran jugada Sterling Sterling Raín Sterling Sterling Gran servicio Sterling Ah Estar No se le da la bola Esa que habla a favor de Inglaterra La autor Raín Sterling O sea Huerkra No Huerkra Huerkra Sterling 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 O sea Lesterling Esa que pasa mal Huerkra Henderson Jordan Henderson No es Henderson La jugada Remate Portua Y vos Portua Se ha llevando Al equipo Y Un jugado Se acaba En primer tiempo Gana Entre Bélgica 1 a 0 Ha hecho Mejor Partido Bélgica Lo vamos En el segundo tiempo Con quien vamos A jugar Es con Bélgica Vamos Con Bélgica Vamos Vamos Entonces Inglaterra Comienza La segunda Parte Comienza La segunda Parte Acá En el Estadio Urbano Caldeira Manuato Togando La primera Bola Dele Ali Henderson Henderson Parece Falta De Raja Naimula Falta Hay Falta De Raja Naimula Macor Anderson Tiro Libre John Vengo La que está Pasando Un momento Duro Yo fuera Con la Roma Buen servicio Va a llegar De El Vero De De Vengo La que está Hibiendo Un momento Me Bien Feliz Exacto Con la Roma Fuera De La Champions Buen servicio Está Luka 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 La levantó Mal Llegó Joe Far Saqué De Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli con acción, se lo hizo con toda la alma de Dele Alli, pero recupera Compagnes, Dele Alli, Inglaterra está tenso porque este partido lo deja fuera de la Copa del Mundo, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, rechaza Dele Alli, saca de banda a favor de Bélgica, que está ganando por 2 a 0, recupera Rubén, se lo hizo Lukaku, y tiene el tercero, Hazard, no parece, por ahí aparece, el portero, este era Witzel, remate, fuera, fuera el remate de Witzel, fue un miedo en el área, por eso, costó narrar la jugada, Axel Witzel, cruzado, cerca, el hígado, que está caón, también dejada, arsa de banda en Inglaterra, de lo que pareciera el tercero, vale, ¡Gol! 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 Uno de los que no perdona del área, segundo también para él en la Copa del Mundo, ¡Qué golazo! ¡Espectacular! ¡Qué error dejar! ¡Qué error dejar! ¡Qué error dejar! ¡Padre exacto! ¡Pobre mal dejar! ¡Se la regaló Lecato! ¡Por encima papá! ¡2 a 3 a 0! ¡Gana el equipo belga! Y está llevándose fuera Inglaterra una vez más, voy a hacer algo Inglaterra, sí, claro, creo, Inglaterra está acá, no fuera, Rose, Henderson, Rose, Henderson otra vez, Henderson, para recuperar, Nainggolan, Nainggolan, que es el vicio de Nainggolan, pero fuera James Milder, Milder para, Milder otra vez, era Johnson que pasaba, Kane, Kane, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Ander Milder, Ander Milder, exacto, que era un dejador de Inglaterra, por Andele Alli, un equipo belga que el día de hoy ha hecho un partidazo y demuestra que Inglaterra no lo supera aún, jurísticamente, cuando supera Nainggolan, Nainggolan, no puede Nainggolan, Milder, Sterling, Sterling, este es Sterling, Sterling, Kane, 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 Kane no pudo, compañía, Nainggolan, Oh, la pasó mal Dele Alli, este era Harry Kane, rechaza con todo, el equipo belga de Kukaku, Debrouin, Debrouin, más Kevin Debrouin, que bien pasó Debrouin, Debrouin, sigue Kevin, que buena acción, ese es el gol, tiró, que remate de Kevin Debrouin, de surga, cerca, 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 Es jugadita de Debrouin, parece que Peu Guardiola coincide, con que Debrouin, podría ser el mejor jugador de la premia, pero para mi Salah, Salah tiene un juego, impresionante, pese que Bélgica esté clasificando, pero Salah, es un favorazo, para mi, Egipto, para mi, en el verdadero mundial, va a ser algo, recupera Lukaku, juega atrás, compañía, Dele Alli, Debrouin, ya deberíamos estar jugando con Inglaterra, pero bueno, está la última, y nos vamos, Debrouin, toma una acción, el centro, va a Hazard, va a recalibrar, por la Lainggolan, y ya está la última jugada, con el equipo, miren, aquí vamos a hacer unos cambios, aquí está, estrenar varios jugadores, ya que Bélgica está ganando cómodamente, va a meter a Bakshuayi, en vez de Lukaku, por favor, ya, pues ya, hizo dos goles, ya ha metido gol, de hecho, metió dos goles, hoy día de hoy, nada más, va, aquí entre Bakshuayi, y Hazard, por Carrasco, no, Wixxl, por Carrasco, Carrasco, para desmiguales, para desmiguales, ahora si está lista con Inglaterra, como yo decía, miradora de Sterling, 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 el servicio es bueno, ok, él pasara bueno, pero, ya queda, supera compañía, pero malo, Wixxl, Ya se va a ir, Hazard, 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 Barria, Potente, Bardi, me falta Bardi, me espera, Sterling, Raíl, Sterling, Kale, 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 Wixxl, Axel Wixxl, y de aquella época de oro de Michael Owen, Inglaterra no ha vuelto a clasificar a los octavos de final, el Roy, el Roy, el Roy, el Roy, Hazard, 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 El Roy, el Roy. Me va a estar cruzado en Hazard, cerca, cerca, muy cerca de equipo, de México, cobra, a quarta, va a buscar a Kane, Waxxl, Henderson, Henderson, para Rose,appelle Z未der, etc, esto era Courtois, Le Corcor, que la tiene atrás, Courtois levanta por lo paso largo, va a buscar a Hazard, Hazard la gana, bueno la no tiene Hazard, el mago de Biológica, Mertongen, parecía que se podía Hazard, también pasa nada, Baxuayi, Baxuayi no puede, el su lugar que no está aquí es Wernaldum, que bueno Wernaldum no debería estar, Bertrand, puede ser el descuento, Bertrand, Bertrand mete el centro, Courtois, Tibor Courtois atento, 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 Tibor Courtois, y este es recupera Milner, 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 Baxuayi, 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 va Baxuayi, mucha, Baxuayi, 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 está lesionado al Baxuayi, Alderweilen entonces esa es otra notita, ahí si hay un jugador que ya no puede jugar el siguiente partido, Alderweilen no puede jugar el siguiente partido entonces, Hazard, Hazard, Opa que buen servicio Baxuayi, 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 Martín La miglaterra se está quedando fuera a minutos Con el servicio está aquí ¡Key! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Puedo decir cruzado? Yo a... ¿Puedo decir cruzados? ¡Clasificó Bélgica! ¡Clasificó Bélgica! Y los ingleses pidiendo ¡Bélgica! Bélgica está en la siguiente ronda de la Copa del Mundo Trasdencer a Inglaterra Por 3 a 0 Acá en el estadio Urbano Caldeira Vamos con la tabla de posiciones Bueno, entonces vamos con esta tabla de posiciones Inglaterra Inglaterra tiene 1 ganado 0 empatados 2 perdidos Hoy tenía que ganarlo y con este clasificaba Pero bueno Goles a favor Se quedó con 4 Y recibió 3 Tiene 5 goles en contra de los ingleses Para un total de 3 puntos menos 1 Inglaterra que queda fuera Bélgica 2 ganados 1 a Túnez 1 a Inglaterra Empatado 0 1 perdido ante Panamá Goles a favor Hoy llega a varios goles a favor Ya anotó 3 4 goles a favor Solo recibió los 3 de Panamá No permitió Cortó a más goles Aparte de los de Panamá Que probablemente fueron errores defensivos Recordemos ya ¿Se acuerdan del partido? De hecho Panamá y Bélgica Fue un error Errores inútiles de Evermiling Y Everton 6 puntos 1 gol de diferencia Por 1 gol Panamá Por 3 goles Panamá Supera a Bélgica Bélgica Está en la siguiente ronda De segundo Inglaterra queda automáticamente Fuera de la Copa del Mundo Y Túnez también Vamos con la tabla Entonces ya dijimos Que era Costa Rica Suecia Porque México Que fuera de la Copa del Mundo México desgraciadamente Y me sigue doliendo Me sigue doliendo Cómo me duele No merecen Estar tan tempranamente Fuera No se sientan mal Mis amigos mexicanos Yo me acuerdo Cuando Argentina Quedó fuera De la primera fase Un grupo con Suecia Con Inglaterra No me acuerdo Cuál era el otro equipo Pero Con Suecia Y con Inglaterra Quedó fuera Argentina De esa Copa del Mundo Japón, Corea Y Argentina Argentina Que es Un equipazo Un equipazo Es la selección argentina Bueno Bélgica no Acá Bélgica va la segunda Bélgica Y aquí hay El Panamá Vamos a ponerlo Con confianza Mis panameños Ahí están Panamá Y Bélgica Siguientes clasificados Resultados Bélgica 3 Inglaterra 0 Es como les decía Mexicanos Argentina Ya también tuvo su mal momento Y todo No es por meter a los argentinos Pero O sea Hemos vivido momentos Costa Rica Quedó en la primera ronda En Corea Japón 2002 Quedamos en la primera ronda En Alemania Ni siquiera notamos Ni siquiera Apuntuamos Quedamos con 0 puntos En Alemania Hemos tenido momentos horribles Bueno Vamos con los goleadores Hazard 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 da por aquí Hazard tiene un gol Nada más Hazard Ahora tiene dos goles Con ese gol que anotó Lukaku No había anotado Lukaku 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 Tiene dos goles Tiene dos goles Y es belga También Bélgica Bélgica Está potente En esta ronda Dejando fuera Inglaterra Inglaterra que lleva Desde el 98 Creo Sin clasificar Ah no Desde el 2006 Mira Si es desde el 2006 Ya me he acordado Que Lo que Inglaterra Jugó antes Suecia En el 2006 Y que empataron A dos Si Entonces Desde el 2006 Inglaterra No clasifica Desde De La siguiente fase Entonces terminamos Con este video Suscríbanse Denle en like No manos abajo Pura vida Y vamos con el último partido De los canaleros En esta copa del mundo En este En esta fase de grupos ¡Gracias!